¿Cómo Columbia organizas estos eventos o con todas las escadas por todas aparte? O sea, ¿para la creación de las reformas rojas o todo eso? Mira, regularmente es como, nosotros dependemos de Casa Matriz, que es el estudio que está en Los Ángeles. El estudio que está en Los Ángeles te propone, oye, para esta película puede ir el director o puede ir este actor, puede ir... Si lo quieres, no lo quieres, sí, sí lo quiero, ¿qué día vendría? Vende atrás del día, entonces nada más te piden que les armes un esquema de trabajo y a veces sí están dando cuotas de cuántos periodistas tienen de cada medio. De prensa escrita, de radio, de online, a veces te piden cuota, a veces tú lo propones, dependiendo un poco de la película y de quién venga. Cuando vienen, cuando no vienen simplemente tienen la información y tú la pones a disposición en el sitio y todos los periodistas que estén registrados, pueden acceder a la información y bajarla para hacer sus notas. Nunca falta el que te diga, oye, va a estrenarse esta película y a mí me interesa muchísimo ir a entrevistar. Caso muy común en el editor de cine premio. Él de repente le gusta entrevistar a ciertos directores o a ciertos actores y sí alza la mano y dice, si vas a tener John Kett de esta película, a mí me interesa entrevistar a tu programa. O te dice, quiero que mi reportero vaya y entreviste a la película. A veces el mismo medio te lo pide, a veces tú se los ofreces. Y cuando el medio tiene buena reputación y es un medio serio, casi es raro que te digan que no. Y a veces para las televisoras casi siempre hay por la difusión que tiene, la penetración. Oye, ¿y para medios electrónicos cómo funciona? No sé si vi que es La Lata, que es un videoblog. Sí. Es de los más pesados que hay para esto. Sí. No sé cómo lo manejas con él. Yo he hecho el primer con ellos y bueno, yo también no es buena los boletos. Ajá. Es que está cañón porque... Y él, por ejemplo, es de los nuevos medios que ya está subiendo a tener acceso a entrevistas. Porque simplemente le das el número de visitas que tiene el medio y con eso te dicen, ok, está bien. Seguir lo que tiene es penetración, lo que tiene es difusión. Y si tienes una revista muy sofisticada, pero que tiene poco impacto, prefiero un medio que tiene más impacto. Bien. Eso sí.